Atención con el tema subtes porque sigue por supuesto la protesta con estos paros rotativos, con estas situaciones que complican en diferentes horarios, en este caso de 13 a 16 y son las líneas D y la línea E, la D la que está identificada con el color verde que va por Belgrano, por Avenida Santa Fe, por Avenida Cabildo y la línea E que está identificada con el color violeta. Tenés que tener en cuenta entre las 13 y las 16 va a haber un paro. Previamente de 12 a 13 van a hacer una apertura de molinetes, eso no te va a afectar tanto, van a estar allí los molinetes sin funcionar pero vas a poder viajar y de 13 a 16 no vas a poder viajar, bueno obviamente a las 16 se restablece el servicio como ocurrió ayer por ejemplo con la línea H. Bueno hoy entonces B y E las líneas que paran en la tarde.